Voy por el camino, se fui solo, por el desierto que me has hecho caminar Pero voy con la seguridad, que tu no me faltaras Que en medio del camino, tu me perfeccionarás Tu serás mi maná, en tiempo de haber Tu saciarás mi ser, con tu agua viva Aunque ande en valle de muerte, yo nada temeré Pues yo sé que tu de ahí, victorioso me sacarás Tu fortaleza, mi pronto auxilio en la tribulación Mi fortaleza, como dijo Pablo Yo todo lo puedo en ti, y sé que puedo tener paz en la tormenta En la tormenta, tú mi fortaleza Con concilio en la tribulación, mi fortaleza Como dijo Pablo, yo todo lo puedo en ti Y sé que puedo tener paz en la tormenta ¡Nos fuimos! ¡Oye familia! ¡Ahora es que! Mi fortaleza Aunque venga problema a ti, mi hermano, confíe en el Señor Mi fortaleza, mi fortaleza Roca fuerte de agua viva, es tu esprodión Mi fortaleza, mi fortaleza Mi mana en el desierto, tú mi guía y consejero Mi fortaleza, mi fortaleza Solo tengo tu luz y tu cariño ¡Que me importe valor! Eres mi roca Mi roca firme Mi fortaleza Mi nuca me abandona Roca ¡Qué lindo es tenerte! Mi fortaleza Saberte mi dueño Eres mi roca Mi dueño, mi dueño Mi fortaleza ¡Ay eres tú! Roca Sin tu cariño Mi fortaleza Ese día de mí Eres mi roca Mi fortaleza Y nunca te dejo ir Roca Eres mi amigo Mi fortaleza Mi amigo hasta el fin Eres mi roca ¡Habilia te digo! Mi fortaleza Eres como yo Roca Mi fortaleza Mi fortaleza Mi fortaleza Mi fortaleza Por eso te digo Coge la voz de la experiencia Y acércate a la roca ¡Sí!